señores estamos en un juego de lo que son las estrellas versus los gigantes del silbao aquí en el estadio julián javier en donde ahora mismo se ha parado el juego por la lluvia en el cual los gigantes van arriba de 4 por 3 a las estrellas orientales así que veremos qué opinan el público también de este enfrentamiento ya que hoy debutó fernando tanto y júnior junto a las estrellas orientales sigamos con ella cada vez que opinan adelante en el bro que lo que estrellita y veda estrellita y qué te opinas del debo de fernando tan nosotros menos de voz de vota 4 a 3 toda falta mucha pelota todavía que tú tienes esperanza de usted va a ganar no si el agua para la bonita el juego los gigantes sabes qué pasa con la estrella cuando llueve mucho no no pasa nada a los gigantes tenemos el ala por nosotros no y la estrella se no es fácil yo la saca orillita eso es de esos peloteros como fernando tate que entren a la liga para que den un buen espectáculo no es un mérito a fernando tate que mira un hombre con buen contrato donde está jugando en la liga dominicana y la fanaticana venga a ver fernando tate que mañana en san pedro lo vamos a tener el estadio allá el debo de fernando tate aportó el pelotero rapero rapero pero a la cámara a la sí que el alfa que digo yo que el alfa que tú con los dientes que te opina del debo de fernando tate el debo de fernando tate que te opina de fernando tate y esa integración de pelotero de la talla de realmente nosotros venimos aquí a ver a fernando tate fue la yo soy gigante y el debo de fernando tate y pero viene a ver a fernando tate realmente ya ya cuál es la pregunta con la pregunta el debo de fernando tate que tú opinas de eso es una estrella el tipo de realidad que yo vine por ellos yo vine por él en realidad crea fama y acuérdate a dormir verdad crea fama y acuérdate a dormir claro claro yo creo que la final sea gigante y estrella gigante y estrella soy liceíta por los gigantes y estrellas ah me infiltrado liceíta y feliz allá estrellitas ahí estrellitas ahí que lo que el debut de fernando tate ahí lo estamos viendo metiendo mano y allá que opina del debut de fernando tate pero si fernando tate no llega aquí este día de hoy este play no se llena porque los gigantes son el público más malo de los gigantes que todavía estando el primero el play vacío y hoy esta gente porque llegó el niño de san pedro fernando tate jr ve que lo que no va a ganar hoy porque tú sabes qué pasa cuando llueve pero nosotros estamos prendidos que somos los fuertes lo están pidiendo y aquí tranquilo que se mueve qué opina de ese debut de fernando tate no excelente excelente aunque no sea en la casa de nosotros pero excelente porque así cada público se deleita de verlo porque por más que sea una estrella la grande liga y no habría un quille desde la gente de ella porque él no debuta ya no 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 está preparado está todo vendido para mañana lo importante es que él juegue lo importante es que él juegue es así mismo que todo el mundo lo goce lo que se ha hecho es que están duros con quien esperan la final queremos un desquisto otra vez porque tenemos al pendiente los gigantes así jajaja no no ese muchacho está red y se merece eso quiso debutar aquí en san francisco y mañana en san pedro a casa llena con quien quieren la final ustedes de la estrellita queremos los gigantes queremos los gigantes entre ellas en san francisco y san pedro de nuevo La tercera es la vencida Vamos a ver Aquí, aquí, lo sorprendí El debut de Fernando ¿Vinieron a ver a Fernando Tati? ¿Qué opinas de eso? ¿Vinieron a ver al niño? ¿O a Ciri? ¿Vinieron a ver al niño? ¿El debut de Fernando Tati? ¿Qué te opinas de eso? No, eso está durísimo, papá Yo prácticamente, nomás vine a ver a Tati Yo soy gigante, pero vine a ver a Tati Porque esas son estrellas de Grandes Ligas Hay que aprovechar cuando uno puede ver la local en el país Eso está durísimo Gracias ¿Qué opinas del debut de Fernando Tati? Todo bien, todo bien ¿Eso no es para verla? ¿Tú eres de los gigantes? Bien, bien ¿Con qué tú quieres la final si tú eres de los gigantes? ¿Con qué equipo? ¿Te gustaría con la estrella? No, no ¿Con los gigantes? Digo yo, ¿con quién tú quieres la final, la final? ¿De los gigantes o estrellas? Gigante, gigante ¿Qué es lo que? Es una figura Este no es el mejor momento para yo hablar de nada No, pero hablo mucho en el final de Tati Para que la gente vea que tú sabes de pelota Realmente yo sé de cerveza Me he bebido como 15 ¿Ya que tú vienes entonces? Un mensaje a los fanáticos de los gigantes Que dicen los Petro Macorizano Que no vienen al play O que estamos en primer lugar Seriamente ¡Mucho chuy! Seriamente Agradezco a Dios Por la buena temporada Que están teniendo los gigantes Estamos seguros en el round robin Y vamos a ser campeones ¡Mucho chuy! 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 ¡Mucho chuy!